Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas al video número 2 de mis videos de unboxing, las compras que hice por primera vez en la aplicación de GoTrendier. Como saben, tengo una cuenta, un closet de venta en esta aplicación. Para quien le guste ir a ver lo que tengo, es arroba de la SAM, así me encuentran como arroba de la SAM. Y tengo un código activo desde la SAM 140A para que te descuenten $100 en tu primer compra. Entonces les voy a mostrar en el primer video que hice, el primer pedido fue un top amarillo y una bolsa de animal print, bueno de snake print, que si no lo han visto pues aquí se los dejo enlazados en la caja de descripción para que vean esas primeras compras que hice. Esto los he comprado con el saldo que tengo en mi balance, bueno que tenía en mi balance, por las ventas que he hecho. Bueno, ya el saldo me lo terminé, ya pues aquí creo que puse yo un poquito de mi dinero porque no me alcanzaba, me acabé el saldo y utilicé un poquito de lo mío y me faltan todavía recibir dos paquetes más, pero por el momento voy a enseñarles este. Este, este acá, más pequeñito y después este. Entonces, vamos a empezar, voy a empezar por, vamos a empezar del más chico al más grande, ¿ok? ¿Les parece? Bueno, este viene de, dice Len, no sé qué significa Len, pero viene de ella. ¿Qué será? No tengo idea, pero bueno. Vamos a abrirlo. Tengo mis tijeras. Este, bueno, les platico un poco más de la, de la aplicación. Es una aplicación de venta. Si a ti te interesa deshacerte de la ropa que ya no usas, ya sea de tu clóset o si lo quieres hacer como negocio, también lo puedes utilizar. Es una plataforma de venta de ropa y artículos para mujer. Solo es ropa para mujer, no se permite para niños, ni para hombres, nada. Entonces ahí puedes vender las piezas que ya no quieres. Por ejemplo, este. Ah, ya sé, ya sé qué es. Vamos a ver. Algo de Macarena quiere salir. Y es que cerró la puerta porque los vecinos tienen serenata, están practicando con la guitarra y pues no quiero que se escuche la música. Pero bueno, vean, es este, este monedero. Ah, lo compré porque, eh, ah, esperen, déjenme que les abro para que no me... Ya volví. A ver si no escuchan la música. Le tuve que abrir la puerta para que no estuviera dando lata. Pero bueno, seguimos. Este es el monedero que pedí. Me encantó porque más que para monedero lo quiero para mis tarjetas. Tarjetas, cuando no salgo con mi, pues, mi bolsa grande. Vean, esta es mi bolsa. Y me choca porque mientras más grande, más pesada. Entonces, batallo mucho para encontrar las cosas después. Pero cuando salgo, pues, no sé, cuando salgo en la noche o en un evento más pequeño o que no quiero cargar toda la bolsa, me llevo una más pequeña. Y, pues, aquí esto lo quiero para esto. Aquí he hecho, pues, puedo echar algo de dinero, puedo echar mis tarjetas y mis identificaciones o lo que sea. Y, pues, cabe en la bolsita pequeña. Entonces, por eso pedí este. Y está, me gustó el estampado. Vean. Está bonito. Está nuevo. Es de la marca Esfera. Nunca la he escuchado, pero aquí está. Muy bonito. Muchas gracias a mi vendedora. Entonces, vamos con el siguiente paquete. El siguiente paquete dice que viene de Querétaro. Q-R-O, supongo que es Querétaro. Y me pregunto qué será. Aquí dice en la guía, pero no lo piqué. ¿Qué son? ¡Ah, ya! Ok, 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 ok. Este lo vi y me pareció súper, súper práctico. Para cuando sales de viaje y no quieres que se te arruinen o se te arruguen la ropa interior, los bracieres. La verdad es una lata estar cuidándolo. Y, pues, no están tan baratos como para echarlos a perder o que se te aplasten o que pierdan su forma. Y, este, ¿qué es esto? Bueno, esto yo no lo ordené, no sé si se me lo mandó de regalo. Si lo mandaste de regalo, muchas gracias. Mira, ¡ay, qué bonita! Es un top, una blusa. No creo que me quede. Ah, sí estira, pero no sé si estira bastante. A ver, no trae talla. Pero, ¡ay, qué buena onda! Esto no lo esperaba. Muchas gracias a mi vendedora. A ver, es un top. No, no, está bien chiquito. Este no me va a quedar, pero se agradece. Muy, muy amable. Lo voy a poner por aquí. Y, vean, este es un case. Y viene con una gotita. Dice, gracias por tu compra. No olvides calificarme. Claro que sí, ahorita voy a, voy a, este, voy a mandar mi calificación. Vean. Este es un case para guardar tus brasieres. Decía en la descripción que caben hasta cuatro. Me encantó porque, aunque no salga de viaje, aquí puedo guardar. Bueno, no tengo cuatro, tengo más de cuatro, pero aquí puedo guardar los que. Ay, vean, acá venían. Un par de aretes también. Oh, wow. Me encantan los regalitos, las sorpresas. Me gustan, vean. Unos hoops. Están cool, me gustaron. Muchas gracias. Este, es para guardar. Para guardar tus brasieres. Entonces, lo que me gusta es que, pues, no los tienes que aplastar, no los tienes que doblar, no los tienes que, eh, modificar para, para guardarlos. Entonces, aquí pones unos tres, cuatro o cinco, no sé, ahorita voy a ver cuántos caben. Los cierras. Lo pones en tu maleta, mochila o bolsa y perfectamente, eh, eh, perfectamente, ay, ¿cómo se dice? Mantienen su forma, pues, no se, no se, no se deforma el, el bra, pero ya, aquí está, vean. Mi color favorito, morado. Me encantó, me encantó. Y más con los regalitos que me dio, wow, no lo esperaba. Muchísimas gracias. Y claro que lo voy a calificar con cinco estrellas. Y por último, por último, voy a abrir este, este otro. Esta es una, es que no quiero, no quiero cortarlo, que vaya a dañar el producto, o el silo que venga adentro. Ahí está, ya, ya de ahí. ¿Se alcanza a ver? Ahí sí se ve. Esta es una mochila bolsa. Vean. ¡Qué bonita! Me encantó. Un color muy bananiego, es un rosita pastel, es una bolsa mochila. Tiene muy buen tamaño, yo pensé que iba a estar más chica, y no. Sí tiene muy buen tamaño. Vean, acá atrás tiene sus, sus, ah, sus cintas o sus correas. Para, para ponértelo aquí abajo. Aquí abajo, aquí en la espalda. Y vamos a verlo por dentro. Es de la marca Zara. Zara, vean, oye, sí tiene muy buen tamaño. Yo pensé, yo me la esperaba más chica. Pero no, la verdad es que sí tiene un súper buen tamaño. A ver, voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí, esto acá. Vamos a ponerlo por dentro. Vean, ahí está, ya tengo bolsa para el verano. Ahí está. Me encantó. Muy bonita. Les digo, yo pensé que iba a ser más pequeña, pero no, sí tiene muy buen tamaño. Entonces, ahí está ya. Para el verano ya tengo bolsita. Ahí está. Y listo. Me encantaron, me encantaron mis compras. Todavía me falta recibir, les digo, do, no es cierto. Me faltan recibir tres cosas más. Do son para mí. Y uno es el regalo del duende porque ya viene su cumpleaños y jamás pensé que iba a encontrar ahí su regalo. Porque les digo que son, puedes vender cosas para mujer. Y ya que llegue se los voy a mostrar. Ahorita no les voy a decir nada, pero ahí encontré el regalo del duende que no se imagina que le voy a dar. No se espera lo que le voy a regalar. Y este, pues ya que me llegue se los muestro, ¿no? Y pues nada, eso es todo. Les digo, si ustedes quieren hacer una compra, si quieren revisar qué es lo que hay, tanto en mi closet como en el closet de muchas otras chicas que están vendiendo ahí cosas, pueden hacerlo, entran ya sea a la página web o entran en la aplicación. Y este, si quieren hacer alguna compra, lo pueden hacer con tres métodos de pago, que es tarjeta de crédito débito, pueden ser por PayPal y también en efectivo. En efectivo es a través de Oxxo, algunas farmacias y también de 7-Eleven. Nada más que pues ahí, obviamente hay una comisión por pago en esas tiendas. Pero nada más para que lo tomen en cuenta. O sea, si ustedes quieren vender igual, tienen que registrarse y pues empezar a subir prendas y pues a esperar a que caiga la primera venta. Entonces, pues ahí está. Si quieren hacer su primer compra, usen mi código de descuento de 100 pesos. Es de la SAM 140A. Es un código activo y lo puedes, ya cuando haces el checkout, ahí pones añadir cupón o añadir promociones, algo así. Y lo pones de la SAM 140A y automáticamente se va a ver reflejado en tu saldo y pues ya vas a pagar 100 pesos menos. Entonces, pues ya está. Muchas gracias por ver este video. Espero en la tercera y última parte de mis compras a través de la aplicación GoTrended. Y pues, si quieren visitar mi closet, bienvenidas. Y si quieren utilizar el código, ahí está disponible para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos porque... Maka ya llegó y quiere mi atención. Escuchan a mis vecinos. Serenata. Así son todos los días. En diferente horario, pero... Pero tengo serenata virtual. No, virtual no. Es presencial. Ahí están. Enfrente de mi casa. Pues bueno. Nos vemos. No olviden suscribirse y pues déjame un like si les gustó este video. Entonces, muchísimas gracias por verme. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.